¿Quién no tendría vida mía? Si se me posan tus labios, canciones se hacen los míos Si se me posan tus brillos, si se me posa tu calma Si se me posa tu alma, tendría el corazón mío Razones pa' andar cantando, razones pa' andar riendo Razones pa' andar bailando, razones Dame una razón que resulte buena, pa' espantarme las penas Una que me deje amar sin condiciones Para llenarte de amores Que sea como agüita mañanera A sofocar mi cantera Quiero volarte y llenar tu jardín de flores Si tú me das la razón Si se me posan tus labios, canciones se hacen los míos Si se me posan tus brillos, si se me posa tu calma Si se me posa tu alma, tendría el corazón mío Razones pa' andar cantando, razones pa' andar riendo Razones pa' andar bailando, razones Dame una razón Tan solo quiero una razón que alegre mi corazón Dame una razón Para que tengan sentido los latidos de mi corazón Dame una razón Pa' seguir soñando y regalando canciones Dame una razón Pa' que en la mañana el mundo se me llene de colores Dame una razón Pa' querer que yo vengo regando flores Dame una razón Yo solo quiero amarte y llenarte la vida Dame una razón Pa' que en la vida no se haga cortita Pa' que a tus besos no le gane el miedo Porque mi vida tiene su cosita Y pa' gozarla tus razones quiero Si tus ojitos son los que me invitan Yo con la tierra ya la dejo por el cielo Suave y gentil despertando amores Dame una razón Doy gracias a la vida que me cuide y que me dé más razón Dame una razón Yo solo quiero amarte y llenarte la vida Dame una razón Dame una razón Que está acabando con mis sentimientos Y me lleva de la mano Dame una razón Si tú me das Razones pa' andar cantando Razones pa' andar riendo Razones pa' andar bailando Razones La Habana, ciudad de encuentros Razones pa' andar Gracias.